Menos legumbres se siembra, a lo mejor es menos el área de papa y de hortaliza que se siembra en el municipio, pero me queda claro que de ahí es de donde sale la gente a las cosechas, hasta el yaqui inclusive, a Guatabampo por supuesto, a Navojoa, son donde la gente, en los pueblos de Chojoa es de donde sale más gente a cubrir esos jornales, pero básicamente el municipio de Chojoa es poco el área de papa, de legumbres, pero pues si hablamos de empleo yo creo que sí, Chojoa va a ser de los más afectados en esos temas. Nosotros estamos más preocupados o ocupándonos en el tema de administrar bien los recursos que tenemos, sabemos de la necesidad de grandes obras que tenemos también, carreteras, algunas otras obras importantes, pero el servicio público es para nosotros básico y estamos ahí enfocados en esos temas, en dar un buen servicio, en atender a la ciudadanía para que tenga condiciones más dignas para estar viviendo.